Están corta venas, son originales de Carlos Gutiérrez y Tuz. ¡Vamos! La música auténticamente la música. Gracias. Y vamos a bañar, que entiende. Y le salen a Tula 25, vamos a bañar. Agustín Andrada, el nuevo compañero de la Corte de la Comisión. Juan García. Yo digo el 4x4. Wilma Tamuelos. Renea Rosa Chávez, que también está en los fines de semana en el Tingo Conada, Antonio Montes, trabajando en el Teatro Muriel. Sergio Pañagua, un extraordinario escritor. Maldonado. Muchachas, salgadores, que ya es la segunda vez que estamos trabajando. Vesky Gutiérrez, hija de la neta hoy. Y una nueva actitud de flora de urbina, ¿verdad? Hola, hola, ¿verdad? Y allá tenemos a José Luis Rivera, que es el presidente de la sección. ¡Adiós, queridos!